¿Por qué se miran, me ven con lástima? ¿Por qué se alejan cuando me ven pasar? ¿Por qué se ríen cuando me oyen hablar? ¿O es que acaso mi dialecto es diferente al que tú sabes hablar? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales me hacen sentir mucho menos? ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar mi discapacidad No me miren con tristeza al pasar Es que no saben que así me hacen llorar ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿O es que acaso mis defectos me condenan? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales? ¿Por qué si somos iguales me hacen sentir mucho menos? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales me hacen sentir mucho menos? ¿O es que acaso tu mentalidad cambió al mirar mi discapacidad? ¿Por qué me apunta la genteeee? ¿Por qué me apunta la gente a mí? ¿Por qué me apunta la gente a mí? ¿Por qué? ¿Como te descargo 두 noche ? ¿Por qué me apunta la gente a mí? ¿Por qué me apunta la gente a mí? ¿Por qué me hice el correspondsche de arte assim. ¿Por qué me estás認 sumsir la gente? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. , Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . , Gracias. , , ... 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 El ... ... Francisco Rodríguez. Bien, un aplauso por favor. Vamos a invitar a Francisco entonces que haga uso de la palabra. Que siempre está constantemente preocupándose por nosotros y dejándonos el salón de la película para las competencias. Bueno, yo mucho en sí lo tengo que decir. La verdad que me siento muy complacido por estar acá con ustedes y realmente el ejemplo de lo que están haciendo desde el día que la conocí a Francisca realmente me impactó y realmente siento mucha admiración por lo que hacen y bueno, lo que yo puedo ayudar, de los talentos, de la habilidad que puedo tener, es tener las órdenes y mucho agradecimiento. Gracias, gracias entonces. Y bueno, vamos a continuar con la entrega de reconocimientos y llamamos a alguien muy especial porque ha estado desde el inicio de estos siete años. Llamamos por favor al señor Fabio Rodríguez. Hacemos entrega entonces. Bueno, gracias Fabio por estar siempre y con nosotros y te invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, para mí es algo muy especial visto hoy que no hay palabras para lo que están haciendo para todo el equipo que nosotros agradecemos las personas que convencionalmente nos han ayudado y bueno, no más decirles que el premio nos dieron ellos los que están necesitando, exactamente. Pero bueno, gracias a Dios, tenemos gente de así y bueno, seguiremos adelante como siempre y vamos a hacer eso. Muchas gracias a todos. Fabio, es el que hace la página de la Fundación desde el comienzo. Los invitamos a mirar www.juntospodemosuruguay.org Bien, llamamos a continuación. Bueno, al parecer tengo medalla, ya me puse contenta. Un aplauso, entonces. Ay, tengo medalla, gracias. Muchas gracias, Francisca. No me aplauden porque me pongo tímida. Es un rojo. Bien, llamamos a la señora Ruth Barasí. Y a la señora Ruth Barasí. Colaboradora de la Fundación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorrimos muchos departamentos trabajando por aquellos niños que necesitan y por aquellas personas que necesitan una pierna. Junto con ellos pasamos momentos tristes y felices. Tuvimos que soportar cosas buenas y cosas malas, pero nunca nos fuimos convencidos. Siempre luchamos y salimos adelante con la cabeza bien adelante. Por eso desde hoy y de siempre le agradezco a Francisca por la oportunidad que siempre me dio. Y junto con ella estaré siempre. A donde quiera que ella se encuentre, siempre basta. Les dejamos muchísimas gracias. Yo soy Ruth. Me encantó lo que dijo ella. Yo simplemente pienso que todo lo que hacemos nos vuelve. Que todo lo que sembramos cosechamos. Entonces, pienso que nos vemos cansados de hacer el bien. Que hace un tiempo vamos a cosechar lo que hacemos. No son mis palabras. Estas palabras están en la vida. Y con esa base me entrego en lo que hago, me gusta en lo que hago. Y el poquito grado de arena que puedo aportar, estoy contenta de la oportunidad de hacerlo. Estoy contenta de poder ayudar cuando puedo hacerlo. Y les invito a todos ustedes a dar también cada día un poquito, cada uno de nosotros mismos, para ayudar a otros. ¿Qué no va a volver en la vida? Vuelve, todo vuelve. Así que, gracias a la profesora Garnier y felicidades. Gracias a ustedes. Que me han apoyado siempre. Washington, no, no. Quiero llamar su atención. Porque la compañera acá dijo, hemos pasado momentos buenos y malos. Lindos y feos. Y a mí me tocó vivir hace unos años un momento muy feo. Cuando falleció mi hijo. Y no teníamos ni una moneda, a pesar de recoger moneda por todos lados para nuestro trabajo. A veces la tenemos por un cartucho. Y ellas fueron corriendo, porque yo me desmayé cuando recibí la noticia, a pedir un pasaje en AUS para que yo me fuera. A pedir un pasaje en AUS para que yo me fuera. A pedir un pasaje en AUS para que yo me fuera. Y eso es algo que yo me fuera. Y eso es algo que yo quiero agradecerle personalmente. Porque a veces dirán, el pasaje no es nada. Pero les puedo asegurar que me hubiera ido terminando. Por eso de lo más profundo de mi corazón, le doy muchas, muchas gracias por ese pasaje en AUS para que yo me fuera. Bien, recibe entonces el reconocimiento para el señor Intendente, que obviamente hoy no pudo estar presente. Bueno, el Intendente le manda un apretado abrazo, un saludo muy grande y un reconocimiento a la gente que trabaja de forma totalmente desinteresada y por aquellos que menos tienen y que más necesitan. Así que muchas gracias, las gracias son nuestras, las gracias es de la intendencia hacia la ONG de Juntos Podemos. Bien, ahora necesitamos que nos desfijen todos. 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que es importante que la gente haga cosas por mejorar la calidad de vida de la gente y con esta situación ha pasado mucho. Seguramente mucha gente, muchos niños y niñas y adultos que no había llegado a la Seguridad Social y que bueno, una ayuda siempre solidaria es importante de la vida de cada uno. Y les tengo que decir, bueno, que sea en la orden como siempre para lo que necesiten. Un aplauso para Silvia Antón. Un aplauso para Silvia Antón. Un aplauso para Silvia Antón. ¡Gracias! 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 ¿Por qué se miran, me ven con lástima? ¿Por qué se alejan cuando me ven pasar? ¿Por qué se ríen cuando me oyen hablar? ¿O es que acaso mi dialecto es diferente Al que tú sabes hablar? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales, me hacen sentir mucho menos? ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar mi discapacidad No me miren con tristeza al pasar Es que no saben que así me hacen llorar ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿O es que acaso mis defectos me condenan a no ser igual que tú? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales? ¿Por qué si somos iguales, me hacen sentir mucho menos? ¿Por qué se fijan en mí como si fueran demente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me miran así y murmuran entre ellos? ¿Por qué si somos iguales, me hacen sentir mucho menos? ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar mi discapacidad ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente? ¿Por qué me apunta la gente solo por ser diferente?